Cuando el sol aparece, te desperezas y dices, amanecí con ganas de deporte, de moda, de salud, de entretenimiento y mucho más. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en simultánea por el canal CNC Medellín y los 13.50 de Ondas de la Montaña. Te esperamos. ¡Gracias!